Impresionante triunfo en Haití, un pueblo multiplicado y el silencio impuesto a sus enemigos. Saint Mark, Haití, 21 de mayo del 2023. El asombro se apodera de Haití mientras presenciamos este hermoso evento. Y en ese acto de fe, los enemigos quedan enmudecidos. Las palabras del salmista cobran vida en este escenario. Multiplicas tu pueblo, enmudeces con sus triunfos al que me aborrece. El llamado de Dios se extiende a todos sin importar su edad. Desde jóvenes hasta adultos, todos son alcanzados en todo el mundo por la gracia divina a través de la poderosa predicación del apóstol de Jesucristo. Después de una impactante escuela dominical, aquellos hermanos que habían dispuesto su corazón para alcanzar la vida eterna fueron llamados a dar un paso valiente. Bajo la dirección del evangelista obrero Erick Hernández, la protesta se realizó y el clamor de los aspirantes resonó en todo el lugar. El diácono encargado José Molina ofició la sagrada ceremonia del bautismo. Tu sol de justicia brilla incandescente en nuestros días, cubriendo de salvación la tierra. Son las palabras impactantes del apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, quien celebra junto a su iglesia la libertad y paz para todos los hombres de buena voluntad. Su visión de unidad se hace realidad, y esta unidad perfecta los hace invencibles. Este acontecimiento trascendental demuestra que el poder de Dios no tiene límites. Es un testimonio vivo de cómo el amor de Cristo transforma vidas y silencia a los adversarios. En este momento histórico, nos recordamos las palabras del salmista. El Señor multiplica a su pueblo y enmudece a sus enemigos. Haití se convierte en un faro de esperanza, donde la fe se fortalece y los triunfos se hacen evidentes. Amén.